Creo que tras lo visto y haberlo visto después un poquito más en frío, creo que es lo que nos quedó muy claro a todos. Yo creo que además fue la sensación que os quedó a vosotros, la que nos quedó a nosotros, la que quedó en el vestuario también, porque luego lo hemos hablado el lunes. Y lo mejor cuando hablas y comentas cosas del partido es que vayan todo el mundo en la misma sintonía, porque así nadie ve un partido diferente. Creo que nos faltó, sobre todo en el inicio, nos faltó bastante verticalidad, pero no por la verticalidad de ir más o menos a por el partido, sino simplemente que los jugadores, pues cuando empezamos a recibir, seguíamos queriendo tener posesiones muy largas y hasta ahora ya hemos conseguido tener esa posesión larga, pero también ser verticales. Pero los primeros 30-35 minutos, una vez que filtrábamos el pase a un equipo que estaba fresco, un equipo que vino bien replegado, después no conseguíamos filtrar ese pase a darle verticalidad. Totalmente distinto por las dimensiones del campo, por cómo está el césped artificial, por el rival, un rival que seguramente nos saldrá a presionarnos para que nosotros tengamos que jugar arriba y a partir de ahí salir en segunda jugada. Ellos son un equipo muy directo, que viven de ellos, del juego directo, del juego de segunda jugada. Pero bueno, nosotros aunque tengamos que ser un poquito más directos que lo normal, ya te digo, por las dimensiones del campo, por el estado del campo, pero después tenemos que demostrar que somos la Algeciras y que somos un equipo de bastante calidad.